Bueno, ya estamos acá en el living de la Gaceta Central, momento de algunas entrevistas. Habíamos adelantado al principio que íbamos a hablar de política de elecciones, de lo que va a pasar el domingo, y estamos en este caso con el Ministro de Educación, Juan Pablo Lickmacher, también candidato, así que vamos a hablar de esos temas también. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Como todos los lunes, con entusiasmo, vengo de visitar una escuela, la Escuela 9 de Julio, que es donde hay que empezar todos los lunes. Acá cerquita. Acá cerquita, así es. ¿Cómo se están preparando a propósito de esto? Las escuelas, recién decíamos, son más de 400 las que van a estar destinadas para la votación. Se están preparando bien, con planificación, se están preparando para poner el granito de arena que tenemos que poner todos los tucumanos y tucumanas para tener la elección que nos merecemos. Va a haber una participación importante en la docencia, como presidentas y presidentes de mesa, y también, digamos, las autoridades de las escuelas, directoras, vice-directoras, como delegadas de la Junta Electoral. Así que creo que esto también habla del prestigio social de la docencia, me parece muy importante. ¿Nos ha decepcionado un poco el número, digo, de la cantidad de docentes que voluntariamente han aceptado este compromiso o este llamado de la Junta Electoral para que puedan ser presidentes o autoridades de mesa? Porque fue un número relativamente bajo, teniendo en cuenta lo que se esperaba por ahí que podría llegar a pasar, ¿no? Yo creo que como ser la primera experiencia, no, nos decepciona. Porque un tercio del total, que creo que es un número importante, lo hemos hecho voluntario porque, bueno, a la gente no se lo obliga. Yo creo que eso es algo fundamental en el ámbito de la docencia, en todos los ámbitos. Y me parece que es el primer paso de lo que va a ser algo que se va a ir teniendo a consolidar cada vez más, que es la participación de la docencia en la más importante, digamos, e instancia democrática que pueda tener una sociedad. ¿Cómo llevó esta campaña siendo un ministro de una cartera técnica? ¿Cómo lo vivió? Primero, con mucho entusiasmo. Yo me siento muy honrado de poder encabezar lo que es un espacio estrictamente educativo, ¿no es cierto? Que es lo que uno es y lo que uno le ha dedicado toda la vida. Pero las 50 personas que integran Juntos Podemos en cuanto a la nómina, digamos, somos de candidatos y candidatas, somos todas personas de la educación, profesionales, doctoras de CONICET, presidentes de colegios de arquitectos, por mencionar el vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, yo creo que esto no es una aventura electoral. Esto es un proyecto educativo para la provincia de Tucumán. Y el ser candidato a legislador, cosa que me gustaría mucho ser, legislador, quiero decir, candidato ya soy. Sí, claro. Creo que es importante porque, a ver, en democracia, lo que persiste en el tiempo son las leyes. Naturalmente, los gobiernos, cada cuatro, cada ocho años, antes era cada seis, y depende también de los cargos, ¿no es cierto? Tienen una... bueno, el pueblo se expresa. Claro. Periódicamente, pero las leyes permanecen en el tiempo. Entonces, ahí hemos sido muy concretos también en las propuestas, porque tampoco me parece que a la gente hablarle generalidades y tampoco hablar de todo. Nosotros hablamos de lo que sabemos, pero creemos que educación es la llave que abre todas las puertas. ¿Y cómo le ha ido con esta impronta educativa, digo, en la respuesta a la gente que cree que va a pasar este domingo? Mira, yo creo que algo nuevo, bueno y grande está pasando en Tucumán. Esto es lo que siento, esto es lo que me transmite la gente. Y creo también que había una gran necesidad de que esté debidamente representada la educación en los ámbitos parlamentarios de Tucumán. Se dice que los parlamentos deberían ser un microcosmos de la sociedad. Eso se dice en la ciencia política, que es mi especialidad. En el sentido de representar la diversidad. Digo yo, es absolutamente lógico que siendo 36.000 docentes, medio millón de alumnos, y que todos nosotros tenemos una relación con la educación, algo tan importante como la educación tiene que estar debidamente representado. ¿No estaba representado antes o hasta este momento, digo, en la legislatura? Me parece que puede estar mucho mejor representado. ¿En cantidad de leyes, en la forma en la que se trata? Cuantitativa y cualitativamente. Bueno, nosotros los proyectos que tenemos, son, digamos, para apuntar al sistema. Nosotros apuntamos a una mejor calidad en todo sentido. Creo que puede estar mucho mejor representada. Y creo que el grueso, por lo menos lo que la docencia me transmite, no se siente representado hoy. ¿Qué opinas de lo que dice la oposición? Bueno, en estos dardos que se van tirando, ¿no? ¿Qué ha titularizado docentes para favorecer su elección? Bueno, mire, yo creo que la titularización no es una política aislada, tiene que ver, digamos, con toda una política que tiene respeto al docente y confianza en el sistema educativo. Sí, estos son cuatro años sin un paro en Tucumán. Estas son las evaluaciones de calidad, tanto nacionales como internacionales, en las que hemos tenido mejoras. Esto es el programa más ambicioso de formación que tiene Tucumán en su historia para la docencia. Esto es el acompañamiento permanente, porque así como hoy vengo de la escuela 9 de julio, he estado en más de 700 y pico de escuelas. Dentro de eso se inscribe la titularización, como también las mejoras salariales. Yo lo que creo que, digamos, eso la docencia lo ve, lo reconoce, y no es de hace dos meses, ni tres, son tres años y medio, es que es absolutamente coherente. Entonces me parece que esto es lo que un docente, digamos, que siente y vive como docente, y que aparte sabe escuchar, es lo que tiene que hacer y llevar adelante. Luego, respecto de las opiniones, esto decías de los dardos, yo creo que estamos ante un... Nosotros somos la generación de la democracia en la Argentina. O sea, ya tenemos democracia hace treinta y pico de años, y creo que es muy importante que podamos dar el ejemplo. Y creo que quienes ocupamos, ya sea cargos, o en este caso somos candidatos, tenemos que dar el ejemplo, digamos, de las conductas y de las prácticas democráticas. Ese es algo, para mí, una obligación moral. Otra consulta, lo vimos este fin de semana, tuvo reuniones con científicos, investigadores, referentes del CONICET, por este tema, ¿no?, de la investigación y por ahí la situación crítica en la que está atravesando el sector. ¿Qué es lo que se pudo conversar? ¿Qué es lo que se discutió en ese encuentro? Primero, bueno, agradecer allí al presidente, a Tilio Castañar, que es presidente del CONICET Tucumán, estuvo también el ingeniero Daniel Ploper, estuvo también representada la secretaría, nuestra secretaría, Mariano Garmendia, la doctora Elisa Colombo. Lo que estamos buscando es que no pasen esos sobrados. Yo soy doctorado, yo tengo mi doctorado, o sea, yo sé lo que es haberte preparado, porque es toda una vida, ¿no es cierto?, para entrar al CONICET y que de pronto pase lo que está pasando, que es producto de medidas de ajuste en ciencia y tecnología, muchos investigadores no están ingresando a Carver. Entonces, lo que se ha podido avanzar es ya un paso más en no ser indiferentes y ver de qué manera vamos a generar una estructura, un programa, para contener a científicos y científicas que en este momento pueden estar pensando si se compran un pasaje y se van. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Pero estamos hablando de proyectos de financiar investigación, de qué tipo de acciones. Efectivamente, de ayudarlo a que pase en este momento, esto lo hacemos también escuchando. O sea, que va a ser temporal. Bueno, el investigador de CONICET, porque esto hay que decir, o sea, quien es investigador, lo que quiere es entrar a CONICET, o sea, vos te preparas para eso, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, aparte, creo yo, y esto, no, temporal no, no, lo que tiene es la apertura de un espacio donde también, aparte de entrar a CONICET, lo que busca un investigador, yo creo que es muy sano y es muy bueno que se vinculen los doctores y doctoras que tenemos, los científicos y científicas, con la educación, con la escuela. Entonces, nos parece que allí el trabajo, digamos, de difusión de la ciencia y la tecnología, de capacitación de los docentes, es absolutamente fundamental. No, nosotros no hacemos, tratamos de no hacer cosas temporales, sino dar los primeros pasos. Este es un momento donde hay que avanzar sobre una situación que puede ser de urgencia o de zozobra. Pero de ahí sentar las bases para algo que dure en el tiempo. Ahora, está diciendo de proyectos que, o por lo menos que habló ayer con este fin de semana, con científicos, con investigadores, no le cuesta dejar el cargo de ministro algo tan grande, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué lo empujó a querer ser legislador? Bueno, las dos cosas. El ser ministro es un gran honor. Es un gran honor para parte de quien le dedicó su vida a la educación. Naturalmente, poder ser ministro de educación es un gran honor. Con respecto a qué es lo que empuja, y bueno, yo creo, vuelvo a lo anterior, me parece que es absolutamente fundamental, primero, un conjunto de leyes que forman parte de un proyecto educativo para la provincia. Y ustedes saben que las leyes, bueno, primero generan la instancia presupuestaria, pero también indican lo que un funcionario puede o no hacer. Entonces, es absolutamente fundamental. Y lo que me impulsa es la voluntad, digamos, de representar. Yo estoy muy agradecido al sistema. Los logros que mencionaba recién no son míos, son de un sistema educativo provincial, y bueno, naturalmente del gobierno, pero son sobre todo de los chicos, de las chicas, de los docentes, y creo que se merece una representación a la altura. ¿Y quién le gustaría que quede en el cargo de ministro? ¿Está ahí en la discusión? ¿Usted está en la charla sobre eso? No, no, la verdad que no. No, no, de ninguna manera. Lo que yo creo que es muy importante, más allá de las personas, son las políticas de Estado. Es decir, yo, y allí parte del proyecto legislativo tiene que ver con eso, darle continuidad y estabilidad a las políticas. Una política de formación docente tiene que ser una política de Estado. Y eso es lo que buscamos, las leyes lo convierten en tal. Porque si no, bueno, una lapicera puede firmar y, qué sé yo, no sé, siete años después o seis años después, otra lapicera puede borrar, bueno, borrar o firmar otra cosa, digamos, dejar sin efecto. Entonces, lo que impulsa es eso, digamos, es darle seguridad, continuidad y potencia a lo que entiendo que es un proyecto educativo para Tucumán. La última pregunta, ministro, bueno, este domingo son las elecciones, ¿a partir de ahí cómo sigue el calendario educativo? ¿Estamos muy cerquita de las vacaciones de julio? ¿Cómo van a ser las fechas? ¿Qué va a pasar el lunes, concretamente, en las escuelas y con las vacaciones también? Bueno, estamos trabajando, o sea, esto sigue con la intensidad. Usted sabe que la escuela tiene sus tiempos, venimos de trimestrales ahora hace poco, se va cerrando lentamente, digamos, el trimestre. Las vacaciones de julio van a estar planificadas como siempre, tomando, digamos, a partir de la fecha patria en adelante. ¿Todavía no está la fecha concreta? Sí, sí, el calendario está publicado desde diciembre del año pasado, digamos, nosotros lo hacemos con mucho tiempo, planificamos. Ajá. Y, bueno, sigue con intensidad, con fuerza y, bueno, yo espero por un buen camino, como ha venido hasta ahora. ¿El lunes qué va a pasar en las escuelas? Siempre se pregunta, ¿no? Es como un clásico. ¿El lunes tienen clases los chicos en las escuelas donde se vota o no? Bueno, vamos a trabajarlo bien al tema de una elección provincial, una elección muy importante. Sí. Entonces vamos a trabajarlo bien, a hacer las consultas y organizarnos bien para poder dar una respuesta con todos los elementos necesarios para, bueno, poder garantizar que lo que se haga, se haga como corresponde. Gracias.